Ah, el video. Ahí la Oki. El chino. No. A ver donde. Donde... Donde mis bolas. Ninja versus Tiffo. Ah, la verdad. No, hubieras puesto Ninja y Tiffo. La versus es más interesante. A la madre le gusta el conflicto. La madre, vos no puedo. Bueno, yo todo tranquilo. Ahí vos cuando mira el wey, vos tirando como que granadas ahí. A la madre. Dije yo. Si vamos abajo. Estabas haciendo una rampita y dije. Mano, yo cuando te vi. Bro, ahí van subiendo. Subiendo. No, abajo, mano. O sea, estaba abajo. Tecnicamente. Vente, mamá. Venía en subiendo. A la madre. Estás desperdiciando mis portales. A la madre, hoy si no hay nada, chavos. Ojalá cierren el mapa del otro lado. Me gusta cuando cierran del otro lado. De todas las partidas que hemos jugado, no nos ha tocado desde el otro lado. Chaval. Ahí fue donde ganamos ahí. Oye, hay Maraos. Acá. Acá enfrente. No, enfrente. ¿De dónde está? A la parte donde está una de las islitas. Ah. ¿Tienes armas o algo? Simón, tengo un escopete de un sniper. Dame algo, boys. Toma. Ah, ya lo vi. Te quedes quieto ahí, boys. Ojalá ellos se queden quietos ahí, boys. Ojalá. Yo me voy a mover para... Ah. No, pinche pin. Oh. Este me lo he echado, chavos. Está tocado. Veo, veo. Dale, dale. Está tocado, está tocado. Dale. Pero en el stand no sabes. Ajá, ahí están. Ya, ffff. Voy a cerrar la visión. Yo no puedo subir acá. Es que no tengo madera. Se los vi. Está en la casita. Le saqué bastante, boys. El escudo le bajaste. Simón. Si el tiro granal no va a llegar de acá, boys. Eh, yo no puedo subir aquí, boys. Ah. No tengo materiales. Ah, man. Lásima que no tengo... No les... No les doy más ni de madre. Yo tengo cuatro balas. Venítenme aquí conmigo. Tres materiales. Yo no cargo. Debe subir aquí, boys. Vení, 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 vení. Voy, voy, voy. Tendrime los dechar ahora, boys. Anda. Vale la madre, mira. No se ni sean donde estoy Uy Los voy a traer enfrente Ah, me lo he echado una Ajá, el otro está Ahí lo va arriba Manos, para mí Tienes que vayas a puchinque a darles Tienes que tener chance Mira el solo Yo ando aquí viendo Ahí están, se subieron, subieron Manos, que caga, no teníamos nada De arma Ahí se cojo la chava Uy, te bajó Ahí va la chava La chava va en el agua La chava va abajo Ah, si no tienes otra arma Ha subido la chava Ojalá se venga Ah, está atrás Atrás, atrás Uh Si mano, ese era el tiro Ah, el otro estaba vivo también A huevos mano No lo rey yo pues Yo no hubiera tirado mis granadas de lejos Nos quedó mal Nos quedó mal el balso No había ni madres de madres, eh Tenía armas No, ahí sí nos dejaron con la mano Vacías Unas bolas Unas bolas Unas bolas ¿Qué es? Perdona Hala, mi madre Mira este Este flotador de Unicornio que ch... Le pegó contra el presidente No, madre Hay un video Eso es lo que vienes hablando O los grombos O cara de la escultura Bicho O la madre Los brasileños como dicen Bicho, babes O bicho Bro Voy a decir la palabra que viene Bicho 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 Amigos Nada, nada ¿Todo bien? ¿Si? ¿El mozo también? No, el mozo Uff Una granizada De... De pain ¿Vos probaste las granizadas acá, bro? What? Granizadas Es como que... Agua... Conjadada con jugo Ah, mano Shit Ahí viene... ¿Dónde ve? Ahí va Mara, bro Y yo... Le puse... Me quedé quieto Es como que... Abrí mi granizada Ah, shit Ese güey quiere problemas Encontró problemas, mano Tengo... Lo... Lo voy a agarrar Aguante, perro Muerto, muerto Hay otro Tómalo Ya lo maté, ya lo maté Ese nomás vino, ah Yo creo que era un balajal Un ala, chao Uff Mano, te tengo un regalito acá abajo Si sobreviveis ahí abajo Uff Si sobreviveis Yo también te tengo un regalito Si sobreviveis Yo creo que se va a venir Mara, vos Ay, shit, no puedes tapar esta madre No... No hombre, no es de comparada Es... Gernizada... Gernizada de hielo Es hielo Con jugo Tritulado Ajá Con jugo No va a romper la bolsa Que... Che Se va a romperna la madre A ese moja de la play Se quema A la madre Va a estar... Se va a romper la cara A ver No, no, porque ya lo ponen nudo Ponen nudo a esta madre, vos Igual no con un solo guardar Y... Ponen Ponen nudo a eso Y vas a saborearme está madre ese es genial o no? ese es genial o no? man no look at this look at this shit bro man no me ha risado why are you running? why are you running? mana 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 uuh uuh me he chow mano, fuck uuh mano con tu propio ahhh que shit mano que shit mano esa granada que reboto en pos no pares ahhhh se me mato ahhhh shit ahhhh ahhhh les dejamos el lootazo ahi uuh bro voy a decir la palabra combinamos nigeria no no y piquen ganó este puchique ganó vos ehh ehh gano españa no no c chuckles ehh no no y si guan gano qu3 qu3 Qué interesante Cabe como felabas porque me equivoqué y los dos fue como que ah va, ah va Bueno aquí hay malamarados, f**k marco este de gritar hermano como que... A ver hermano Como que si fueran croatas Si fuera mi país, sí apoyo el fútbol, si fuera mi país Ajá hay que apoyar mi país Ahí sí lo apoyo, ahí sí apoyo hermano Pero hermano Mano que va a estar apoyando a estos... Estos weyes Aparte yo la Eurocopa mano, Portugal le gano a Francia en la final Para que le diga yo a Francia ahora vos? Ah la verdad yo miro fútbol Yo miro Nisha, ese es mi fútbol Yo me duermo, mano yo me... No sé, yo me quedo dormiendo fútbol Cuántos minutos, cuántos minutos dieron para tus partidos los? Ven ahí que tengo los snipers 45 cada tiempo Oh mano enfrente Oh Oh Están en casa Mira esto bro Un disparo necesita Ahi esta Ahi esta Tira el otro bebé Pero mano yo solo tengo Mano, un tiro One shot, one kill, bitch Te murió Nel Mano, no sé No, no sé Ah Ahi esta el otro bebé Ahi el amigo esta bebé Vivo, vivo, vivo Mira esto, mira esto, mira esto Uy 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 Shit, ya no tengo munición Hay un carrito ahí, ve Hay las brujitas donde esta esta chava Uy, mano Viene mano, yo no tengo munición bro Vos tenes otra arma, vamos Vamos a morir otra vez, vení, 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 vení No, no, vení, vení, vení Vení, 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 vení AHHHHH 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 Ahi tengo, tengo un pack Bro tengo, vení, vení Esto es la mera shit ¿Dónde se murió? Me quieren afanar las kilos Ahi se murió, ahí viene uno, ahí viene uno Acá está No, ¿dónde está? METETE AL TUDE AL TUDE AHHHHH 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 No tengo armas METETE AL TUDE AHHHHH 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 No, no tenía nada Pero yo tenía la minibon Pero por estar construyendo Me mandaron un Ese mi amigo el que tiene afro me mandó En instagram va Fuga te mandó un video De videos du carallo 2 veces que no hay nada de Ah, pero ese, 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 ese aquel estuvo bueno. Lo voy a enviar, pate, a ver. Oh, oh, oh. Yo le bajé como 90 volts a ese güey. Ya no le podía disparar otra vez. Bueno, ya andaba... Está en la sala. Está en la... Ah, le, le, ya, 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 ya hicimos, va. Aconteció, y para mí esa copa, la copa más importante de mi vida. Porque yo tengo una propuesta cuando vine para acá, cuando salí del Brasil, que era llegar aquí para primera vez... Ah, qué onda? Es mi... Es mi... Es mi primo. Ahorita nos salimos de esta, va. Salgámonos de esta. Are you ready for this... For this moment? I am ready for this line, my career. Yo voy a enviar, wey. Esa luta impresionante. Está mucho alén de nuestro alcance. Crick. Oh, man. Oh, y eso. ¿Qué pasa, por favor? Ajá, estoy enviándome. Me salí porque mi primo sonía. Ah. Ah, va. Ahorita me salí. My cousin. Is cousin, va? No. Si, my cousin. A ver, pecs, que pecs. Entrele, entrele, entrele. Madre. ¿Qué fue su caballo? Caballo pariéndome. Madre. Hoy sí puede ser. Al siguiente nivel desbloqueo el... ¿Cómo se llama? El aeroplano este. Ya. Ah, el 22. A ver. Ajá. Pues el aeroplano se ve todo normal. Sí, porque dicen... Lo pueden desbloquearlo sin skin. Ajá. Este combina con el Omega, la verdad? No. Este combina con el... Línea Roja. Ah, sí, mon. Esta chica se ve de chilera, bros. Es de él. Es de ella, pues, a... Conjunto RPM. Y es de RPM. Es con... ¿RPM es a qué significa? RPM. RPM es... Rotación por minutos. Agüeos, rotación por minuto. Es de cargo de carros. Ah. Es como kilómetros por hora, no sé. Yo quiero, pero la... Mochila retro de... Unicornio. Ah. A ver qué más está jugando... Y no hay más De Chris Gamer Ajá, él es mi hijo Ala, yo agregue un Widow, es un niggita En la otra temporada Ajá Vaya a hablar de que... Sabía lo que iba a pasar, no sé qué A mi me gusta el Wiggle, Wiggle, Wiggle Terminada la transmisión porque ahorita... Empezamos